Nos encontramos en el Main Stage del Drill Fist México 2019. Mi nombre es James Almodóvar, a través de Destino Madness, en la cámara José Eduardo Pandoja. ¡Ya estamos ya reventando! Vive esta gran fiesta, la más importante del occidente del país, a través de Destino Madness. ¡Empezamos! ¡Ok, vamos! Está empezando a llover aquí en Dreamfields México y esto no nos para. Podemos ver detrás de mí uno de los escenarios, al igual que el clima, que no nos favorece mucho. Hay lluvia, hay viento, pero el ambiente, la actitud nunca va a parar. ¡Eso! 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 Ya se calmo la lluvia y otra vez la fiesta continúa. Aquí el desfadre no para. Todo el público se está entregando por completo. Esta es la actitud de los mexicanos en Dreamfields México. ¡Continuamos! ¡Viva! ¡Viva con Dys! ¡Viva con Dys! ¡Viva con Dys! La verdad, sentí mucha alegría de que estuvieras siendo mexicana, honrando a todos los mexicanos, rompiéndolo ahí adentro, con tu canal de manera personal y ya como DJ, es excelente para ti. Pues es que sabes algo, esto es evolucionar, el tema de este festival es The Evolution of Life y yo necesito evolucionar para cambiar mi contenido, mi vida, todo, para ser mejor, para la gente que me sigue y sobre todo pues para mi, sabes, esto es un sueño super personal, desde que tengo 6 años, canto frente al espejo y el día de hoy poder empezar en un stage como este, wow, estoy muy agradecida con el universo, con la vida y con Dios. Perfecto, muchas gracias por estos tiempos y siempre adelante, vamos a seguir adelante. Por siempre y sigan, síganlos por supuesto, les mando un beso a todos ustedes, yo soy Shanty Classic y estamos en Dreamfields México. Síganla, Festival Passport a través de Destino Madness, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!